La organización terrorista Vazca ETA es responsable de la muerte de más de 800 personas. En mayo de 2018, la organización se disolvió. Solo quedaron los llamados etarras, sus exmilitantes y simpatizantes. Muchos siguen aún presos en cárceles españolas. Paulatinamente van saliendo en libertad. Hoy he salido en libertad, pero muchos de nosotros aún están tras las rejas. Hasta que no estén todos de vuelta en casa, no habremos obtenido nada. ¿Pero qué dicen al respecto los familiares de las víctimas del terrorismo? Este verano, en la hamaca, en la piscina de Portugalete, tumbaba al lado del asesino de mi madre. O sea, convivimos, el contacto es constante. Bilbao, la ciudad más grande del País Vasco. Los familiares de los presos de la ETA esperan el autobús que los llevará a verlos. Para ello deberán viajar cientos de kilómetros, pues los 221 etarras presos están dispersos en centros penitenciarios en toda España, lejos de sus familias. Desde hace años, los familiares reclaman el traslado de los presos al País Vasco, ahora tras la desaparición de la ETA más que nunca. Etzossi Elguez Zaval viaja una vez por mes para visitar a su pareja, que cumple condena en el centro penitenciario de Puerto 3. Viajan con ella su madre y sus dos hijos. Desde Bilbao hasta la cárcel recorren cada vez 1.034 kilómetros. Etzossi conoció a su pareja por correspondencia cuando ya estaba en la cárcel. Los hijos en común los engendró allí con él durante su condena. Yo le conocí así, entonces para mí esto es, o sea, mi relación con él siempre ha sido así, en la distancia e ilimitado. Entonces para mí es como la rutina, ¿no? No he conocido otra cosa con él y ahora con los niños pues tampoco tienes tiempo para pensar. No, yo creo que no te das cuenta de lo que supone hasta que un día termina. Al final es como tener otra persona a tu cargo. Tengo dos niños y así hay dos. La pareja de Etzossi fue detenido en 2008. Se le acusó de haber participado en el asesinato de un empresario vasco. La sentencia, 44 años de prisión. Para Etzossi, él lucha por la libertad vasca. Solo siete presos de la ETA están en el país vasco. 89 están en cárceles que quedan en un radio de 700 kilómetros. Y para 125 presos la distancia es aún mayor, hasta 1.050 kilómetros. Es una forma de venganza, claramente. Y venganza contra nosotros, contra los familiares, que somos los que tenemos que hacer los viajes. Al final ellos están en la cárcel y si estuvieran en Alaba o en Pamplona, también estarían en la cárcel. Solo que para nosotros sería muy diferente. El viaje de Etzossi dura 15 horas. El autobús lleva a familiares a distintos centros penitenciarios del sur de España. Cada tanto suceden accidentes en estos viajes. Ya han muerto 16 familiares en los viajes a sus visitas. Quien no lo vive no lo sabe. Igual la culpa también es nuestra, que no lo contamos. Siempre cuando te preguntan qué tal, siempre intentas como de escudo decir que todo bien y no. Es una paliza, es muy duro vivir así. Somos familiares, ¿no? En mi caso yo sí he elegido a mi pareja. Pero mis hijos no. Mis hijos es su Aita y... O quien tiene un padre o una madre o es su hijo. Y ellos tomaron un camino y nosotros sufrimos las consecuencias al final. Al día siguiente, tras 15 horas de viaje, Etzossi llega trasnochada al Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Puerto 3, en Cádiz. El autobús se detiene brevemente para dejarlos bajar. Hoy tiene varias citas con su pareja. La cámara debe quedarse fuera. Solo nos permiten grabar desde lejos. Como casi todos los presos de ETA, la pareja de Etzossi está en primer grado, el régimen carcelario más estricto. Pasa cuatro horas al día en los patios, el resto, él solo en la celda. Por la tarde a las siete y media, Etzossi sale del Centro Penitenciario. Se le permitió pasar la última hora a solas con su pareja. Los niños ya aguardan en el autobús aparcado en el borde de la calle. Bueno, es un camino difícil, como son otras muchas relaciones, ¿no? En el nuestro hay distancia, hay limitación de comunicaciones, pero bueno, considero que tenemos una relación sana, que intentamos inculcar a nuestros hijos todo el cariño que nos tenemos y inculcarles a los niños también. Intentamos aprovechar al máximo y yo estoy contenta y no me he arrepentido en ningún momento. Durante más de 50 años, la ETA luchó por un país vasco independiente y asesinó a más de 830 personas. En mayo de 2018, la organización se disolvió definitivamente y por primera vez pidió perdón por sus delitos. Muchos en España lo consideraron una puesta en escena, propaganda pura. Ya en 2011, la ETA declaró el alto el fuego. En aquel entonces, 559 militantes aún se encontraban presos. Hoy su número se ha reducido a menos de la mitad. Son cada vez más los etarras que ya han cumplido su condena. Junio de 2018. También la pareja de Araiz Hidalgo está tras las rejas, pero solo por unas pocas horas más. Saldrá en libertad tras 15 años de prisión. Ha pasado la noche en un hotel de las inmediaciones y quiere recibirlo en la prisión. También está su hijo en común. Vamos a ir ahora a buscar en Dica porque nos han avisado que ha salido ya. O sea, el plan era esperarle allí a que saliera y hacerle recibimiento, pero nos ha llamado que está ya en la calle. Entonces, nos vamos corriendo cuando estemos todos. Hoy estoy menos nerviosa que los días atrás, la verdad. Y ahora estoy con el susto en el cuerpo porque no nos esperábamos esto. Y porque llevamos mucho tiempo esperando, 15 años son muchos años. Cuando su pareja tenía 23 años, participó en enfrentamientos que habrían sido iniciados por la ETA. Incendió cajeros automáticos. Fue vandalismo por razones políticas. No obstante, en la acusación se aludía a colaboración con una asociación terrorista. Ara, ahí está igual. Deja el coche como sea. Dale a ferrer en mano, dale a ferrer en mano. ¿Qué tal, tía? ¿Dónde? Sí, sí. Ese puntapié tengo que darte yo como saludo No lo he notado ¿Me das un beso? ¿Y otro más? Es una alegría inmensa No sé Supongo que tardará un tiempo más Cogeré luego y ir asimilando poco a poco O sea, en el momento son mucho impacto para mí Hola a todos Nosotros estamos clasificados la mayoría en primer grado El 95% de los cruces políticos vascos Entonces, pues solo tenemos cuatro horas de patio No te sorcerías, das tanto Pero a mí todo eso estar con tanta gente para aquí es como muy abrumador Me he quedado bloqueada, fría y ha sido muy diferente a lo que me imaginaba Me imaginaba más, pues eso, más lágrimas Pero todavía estoy como que no he reaccionado No asimilo lo que está pasando Sí, o sea, le estoy viendo aquí en la calle pero no me lo creo todavía Una parte estoy contento pero otra parte estoy preocupado porque dejo atrás a compañeros Y compañeros que les queda bastante tiempo por cumplir con unas condiciones que ya veremos Y es duro, duro para ellos y también para sus familias Endica Leherzegui aprovecha su liberación para llamar la atención sobre la situación de los presos Que aún quedan en los centros penitenciarios En el estacionamiento de la prisión ya se graban videos en favor de Echera Una asociación que lucha por los derechos de los presos de ETA ¡Echera! ¡Esta preso A! ¡Echera! Es una bandera que tiene puesta la gente y utiliza la gente que sirve la gente Para acoger y reclamar la repetición de los presos y también de los refugiados a casa Por ejemplo, ETA este año ha declarado la disolución definitiva El colectivo también ha acogido cosas, se ha adherido al nuevo tiempo político También ha reconocido el daño causado Además de reconocer el daño causado, también ha dicho que va a acoger y va a escolar a las nuevas Las vías jurídicas que hay para acoger y a ver si nos dan, a ver si les pueden dar algún beneficio penitenciario En Algorta, el pueblo natal de Leherzegui, el vecindario se prepara para su regreso La facción nacionalista de izquierda celebra a los presos liberados como si fueran héroes nacionales Casi la mitad de los presos de la ETA que aún están en centros penitenciarios No han cometido delitos de violencia Muchos consideran las drásticas condenas como justicia de venganza Bajo el paraguas de todo ETA Han sido condenas ejemplarizantes Como te decía, en este caso una condena de 15 años es totalmente desproporcionada Para los hechos, estos mismos hechos Si tienen lugar en Cuenca, en Sevilla, en Córdoba o en Badajoz La pena impuesta hubiera sido muy inferior La única violencia que continúa es la que se aplica a los presos políticos vascos Yo creo que en este tipo de actos lo que se quiere es mostrar eso, una alegría porque ese sufrimiento se acaba No es ni mucho menos un insulto a nadie, para nada Es todo lo contrario, es un día festivo Muchos vascos que perdieron a sus seres queridos a manos del terrorismo de la ETA Consideran que con las celebraciones de bienvenida se están burlando de las víctimas Consuelo Ordóñez, presidente de la Asociación de Víctimas Covite Ha vivido la violencia de la ETA en persona Su hermano Gregorio fue asesinado en San Sebastián Después, ella misma recibió amenazas y sufrió acoso Y terminó yéndose de la ciudad Actualmente Consuelo no vuelve seguido a San Sebastián La pérdida de su hermano Gregorio aún duele y mucho Es un dolor que la persigue a cada paso En 1995, su hermano tenía 37 años Y era un político en ascenso del partido conservador PP Y además, vicealcalde de la ciudad Su misión era luchar contra la ETA y su brazo político Esta es la calle donde se encuentra el bar En el que estaba mi hermano comiendo El día que lo mataron Un terrorista entró Y le pegó un tiro en la lupa Ordóñez tenía mujer y un hijo en el momento de su muerte Su asesinato provocó indignación no solo en el País Vasco Fueron años sangrientos en los que la ETA asesinaba casi semanalmente Aunque la ETA hoy esté disuelta Para Consuelo Ordóñez, su ideología sigue omnipresente Afirma que muchísimos glorifican la organización terrorista Que casi nadie la cuestiona También ve con preocupación el reclamo de trasladar los presos al País Vasco Lo que piden es que los escarcelen Porque, ¿cómo van a estar en la cárcel? Por matar, por asesinar a alguien Si es que era necesario matar y asesinar a esa persona Era su enemigo ideológico Si nos acreditan que de forma individual Ellos rechazan la violencia que han ejercido Nosotros no vamos a decir nada si los acercan aquí Pero el problema está en que no quieren Porque ellos tienen unas líneas rojas Que son que no se pueden arrepentir de lo que han hecho Durante décadas dominó el terrorismo sangriento en el País Vasco Al menos 830 víctimas fatales se cobró la lucha armada de la ETA El último atentado mortal ocurrió en 2009 Casi el 40% de todos los asesinatos sigue sin aclararse Consuelo teme que los exetarras Y sus numerosos simpatizantes en el País Vasco Quieran olvidar su pasado rápidamente Lo que están intentando es blanquear la historia de ETA La historia más reciente Vemos todos los días con los homenajes que hacen a los etarras Que salen de la carcel Ponen a los niños delante en primera fila A esos niños lo que están aprendiendo desde pequeños Que sus modelos, sus referentes, su modelo a seguir Son terroristas sanguinarios Que se sienten orgullosos Eso es un peligro Impresionante Cara al futuro La gente en Algorta recibe a Endica como un mártir Víctima de la justicia de venganza española Muchos jóvenes que ven en Endica una estrella No habían nacido cuando fue a prisión Hoy he salido en libertad Pero muchos de nosotros aún están tras las rejas Hasta que no estén todos de vuelta en casa No habremos obtenido nada Momento culminante del evento En un bar en el que cuelgan fotografías De todos los presos de la ETA Oriundos de Algorta Se retira solemnemente el retrato de Lejarsegui Hasta que los demás salgan Edzos y el Guestábal Ha regresado de su visita a la cárcel Está de vuelta en casa Cerca de Bilbao Donde vive junto a sus padres ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? Edzos y esperaba que al disolverse la ETA Hubiera una mejora de las condiciones penitenciarias A su pareja aún le faltan 40 años para finalizar la condena Y presentó varias solicitudes de traslado Y todas fueron denegadas Cada vez que se da un cambio exigen algo más O sea, si ETA deja de la lucha armada Exigen que entregue las armas Si entrega las armas exigen la disolución Y ahora que se ha disuelto Pues exigirán pedir perdón Y si reconoces el daño causado Pues piden Siempre son nuevas Nuevas peticiones La madre de Edzos Y necesitó un tiempo Para asimilar que su hija Eligiera una pareja A la que aún le quedan décadas de prisión A ver, al principio No fue de mi gusto Pero al final dices Bueno, es su vida Pero claro Hay que ayudarle Porque ella no puede con todo Es un chico muy agradable La verdad es que No tengo ninguna queja Su pareja Y padre de sus hijos Es parte integrante de su familia Aunque esté en la cárcel A más de mil kilómetros de distancia Y hasta el momento Nunca haya convivido con la familia No son muy bonitas Porque son de dentro de la cárcel Pero bueno A mí estas dos fotos Me gustan mucho Por lo que representan Son los pocos momentos Que podemos estar juntos Y bueno La niña que está súper feliz Con su padre Está que os guste tan Si piñe que ya va También se os da un pato a... Hombre, a ver La niña mayor Tiene cinco años También explicarle todo Es un poco difícil Sabe que su padre está en la cárcel Que no sabemos cuándo va a salir Que está porque luchó con armas Y hasta ahí de momento De momento tampoco pregunta más El día que pregunte más Pues se le responderá Y su padre le tendrá que contar Yo no pienso en el futuro de momento Yo vivo el día a día y ya está Porque si ahora mismo pensar en el futuro Pues tiene una condena de 40 años Es imposible pensar en el futuro Piensas en el día a día Y bueno A ver cómo Cómo van las cosas En Bilbao El padre Ángel María Usuate Aboga por una amplia reconciliación De las víctimas y los terroristas Todos deben cooperar Los familiares de los presos de la ETA Y las víctimas de la ETA Oremos Padre nuestro Danos misericordia y reconciliación Ayúdanos a seguir tu llamado de paz Para que podamos cumplir tu voluntad En la tierra El final de ETA Abre una nueva etapa Que hay que ir Bueno Construyendo con delicadeza Continuo Pero también con decisión Y en ese sentido Pues desde hace tiempo Se están pidiendo una revisión También de la política penitenciaria Que responda más A esta situación En la que ya ETA no ha dejado de existir El padre Usuate Se encuentra con familiares De víctimas del terrorismo De la ETA Mari Carmen Hernández Perdió a su marido Abel Uceda A su padre Iván Ramos A su madre Les preocupa ¿Qué pasará Con los etarras Que aún quedan? ¿Qué hacemos Con los que están en la cárcel? ¿Claro? Sí, claro Es que ahora ¿Qué hacemos? Y la pregunta es A mí no me lo preguntes Si yo No tengo poder Desde siempre he estado de acuerdo Que es el acercamiento De presos Y Los presos enfermos Que tengan sus tratamientos Los muy graves Que salgan Y todo También está la dispersión Que hoy A día de hoy Yo no la No la concibo como tal No No tiene sentido Y yo soy partidario Eso es Eso es ¿No? Pues estamos hablando De respetos De respeto A los derechos humanos No estamos vulnerando El derecho A las familias ¿No? Para los familiares De las víctimas El hecho de que Cada vez más presos De la ETA Recuperen su libertad Y regresen Al País Vasco Es un gran desafío Este verano En la hamaca En la piscina De Portugalete Tumbaba al lado Del asesino de mi madre O sea Convivimos El contacto es día Es constante Porque yo Pero yo a mi hijo No le intento Inculcar el odio Que he podido tener Yo Que he sentido yo Y no se lo va a decir No le va a decir Ese fue el asesino De tu abuela No, bastante tengo yo Con saber Y verle Todos los días De mi vida Van a tener que ir saliendo Y bueno Pues ellos Han cumplido su pena Yo creo En una segunda oportunidad Se tienen que Resertar en sociedad Y yo creo Que lo que sí Me gustaría Es que ojalá Todos hicieran Una autocrítica Y bueno Pues tuviesen Otra manera De ver las cosas ¿No? Endicale Harsegi No mató a nadie No hay familiares De víctimas A quienes pudiera Herir su presencia Desde hace dos meses Y medio Está en libertad Después de 15 años Tras las rejas Tiene que esforzarse Por volver a acostumbrarse A la vida Que él mismo disponga Pues de momento No estoy notando Ninguna Ningún agujero Demasiado grande Que me ha dejado La cárcel La cárcel Yo puedo decir Que Que he tenido suerte Porque he tenido Pues una pareja He tenido también Un entorno familiar Y social Que me ha dado Un colchón Muy bueno Endicale Ha llegado a casa Pero aún no tiene Una nueva vida Diferente Estudia Para rendir Exámenes De aptitud Para poder trabajar En el servicio De salud pública Como expresidiario Tiene mejores Perspectivas De conseguir Trabajo aquí Que en el sector Privado Aunque él Esté en libertad No puede O no quiere Dejar atrás A los demás Presidiarios Y al conflicto En torno Del país Vasco La única conclusión Que podría sacar Es que Bueno He estado 15 años En la cárcel Pero Que soy consecuente Con lo que Pensé en el momento Se han merecido la pena Estos 15 años Yo creo que Euskal Herrey Merece la pena La sociedad Mejor Merece la pena Veo que había Un problema político Lo sigo pensando Las soluciones Del conflicto También son políticas Entonces pues Hasta que no se dé Una respuesta política No se va a acabar La ETA Es historia Pero sin un cambio De pensamiento Y un arrepentimiento Auténtico Sin voluntad De perdonar ¿Puede llegarse A una convivencia Pacífica A largo plazo En el País Vasco? Me gustaría Que esto se solucionase Sé que no va a ser De hoy a mañana Si tenemos que avanzar En la convivencia Y en la pacificación Pues todos tendremos Que dar pasos E intentar Ponernos un poquito En el lugar del otro E intentar entender Qué es lo que ha sufrido Unos y otros El gobierno español Acaba de anunciar Los primeros traslados De presos Al País Vasco Una reacción A la disolución De la ETA Y quizás Un paso importante Para una reconciliación En el País Vasco En el País Vasco Un saludo